Tengo una cumbia que se llama la siringa Tengo una cumbia que se llama la siringa Que cuando la canto todos bailan de costilla Que cuando la canto todos bailan de costilla Le dan pa' delante, le dan pa' atrás Le sale lo mismo, dice, no saben bailar Le dan pa' delante, le dan pa' atrás Le sale lo mismo, dice, no saben bailar Unos bailan bien, otros le dan culebriado Unos bailan bien, otros le dan culebriado Y todos le gritan, dicen, no me has enseñado Y todos le gritan, dicen, no me has enseñado Le dan pa' delante, le dan pa' atrás Le sale lo mismo, dicen, no saben bailar Le dan pa' delante, le dan pa' atrás Le sale lo mismo, dicen, no saben bailar Oye, no Le dan pa' atrás Unos bailan bien, otros, le dan culebreada y todos le gritan dicen, no me has enseñado. Le dan para adelante, le dan para atras, le sale lo mismo dicen, no saben bailar. Le dan pa' delante, le dan pa' atrás Le sale lo mismo, dicen, no saben bailar